Oh, 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 esta es mi canción Oh, 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 esta es mi canción Eres el amor de mi corazón, te entrego lo que soy Mi salvador, mi redentor, no hay nadie como tú Tú me cuidarás y me guiarás a conocerte más Tú eres mi padre y yo soy tu hijo, anhelo estar contigo Con mi voz yo cantaré, con mis manos te alabaré Con mis pies yo saltaré Esta es mi canción Oh, 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 esta es mi canción Oh, 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 esta es mi canción Oh, 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 esta es mi canción Oh, 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 esta es mi canción Mi gran tesoro aquí Tengo un amor, gracias Señor Contento está mi corazón Mi gran tesoro aquí Mi gran tesoro aquí Es mi familia y lo quiero compartir Quiero decir mi gran tesoro aquí Mi gran tesoro aquí Tengo un amor, gracias Señor Contento está mi corazón Muy buenos días para todos esos niños Que ya se encuentran súper conectados en esta mañana Espero que se encuentren súper bien Extraordinariamente bien Yo en esta mañana me encuentro súper bendecido por el Señor Y bueno niños, para la clase de hoy Tenemos grandes sorpresas para todos ustedes Y espero que estén muy pendientes Pero veo niños todavía como con pereza Como con sueño Entonces, en esta mañana les traigo un ejercicio Muy muy bonito Que ya lo hemos hecho en las anteriores clases Es muy fácil y sencillo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a pegar las manos al cuerpo Y vamos a hacer, a saltar ¿Listo? Vamos Una, dos y tres ¿Listo? Pero también quiero que me acompañen los papitos Que se encuentran ahí en vivo con nosotros ¿Listo? Entonces rápidamente Vamos acá Y vamos a hacer cinco No más cinco ¿Listo? Entonces rápidamente todos preparados con las manos A la cuenta de tres Uno Dos Tres Vamos Una Van a cerrar sus ojitos También los papás nos van a acompañar Cerramos los ojos Y van a repetir después de mí Papito Dios Te doy gracias Por este maravilloso día Gracias Dios Porque me das un día más de vida Porque tú siempre estás conmigo Gracias por amarme tanto Por cuidarme Y porque nunca, nunca en mi casa Ha faltado el pan en la mesa Te amo papito Dios Con todo mi corazón Y te pido que en esta mañana Seas tú acompañándonos Que sea tu presencia en este lugar Amado Dios Gracias por todos los niños Que nos están viendo en vivo en esta mañana Te amo papito Dios Y te doy mil y mil gracias Y todos los niños en su casa dicen Amén Bueno niños Ahora llegó el tiempo De alabarle a papito Dios Bueno niños Rápidamente todos de pie Porque vamos a alabarle a papito Dios Con esta hermosa canción Todos marchando El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Alabemos todos al Señor Alabemos todos al Señor Mano derecha Mano derecha Mano derecha Mano izquierda El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Mano derecha Mano derecha Mano derecha Mano izquierda Pie derecha El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Mano derecha Mano izquierda Pie derecho Pie izquierda El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Mano derecha Mano izquierda Pie derecho Pie izquierda Pabeza atrás Muy bien niños Bueno niños Ahora es el turno Ustedes vamos con Los niños cantan en casa Cuando abro mi ventana Y veo tantas cosas bellas El cielo, el sol, los pajaritos Unos novios que van bien juntitos A una niña Fue leyendo Su hermano Va corriendo Unos amigos Jugando a la pelota Y al otro lado Niños en la escuela La vida es tan bonita Un plano y para mi vida Estoy aquí para amar Para reír y cantar La vida es tan bonita Un plano y para mi vida Estoy aquí para amar Para reír y cantar Cuando abro mi ventana Y veo tantas cosas bellas Una familia sonríe a una selfie Orando a Dios Un joven agradece Sé que cuando estoy sufriendo Mi dolor Dios está sintiendo Él me puede ayudar Pues siempre hay una razón Para amar La vida es tan bonita Un plano y para mi vida Estoy aquí para amar Para reír y cantar La vida es tan bonita La vida es tan bonita Un plano y para mi vida Estoy aquí para amar Para reír y cantar Oh, 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 oh Mi vida es un viaje hacia el cielo Estoy feliz, me encontraré con mi Dios Y aquí tenemos un personaje muy especial que es el rey Josías Josías era un niño muy especial Con tan solo 8 años de edad, él comenzó a ser rey de Israel Y a pesar de que algunos reyes antes de él no seguían la voz de Dios Él decidió seguir la palabra de Dios y vivirla y atesorarla en su corazón El rey Josías mandó a quitar todos los dioses, todas las imágenes que habían puesto los reyes anteriores Las mandó a destruir Un día el rey Josías mandó a llamar a sus hombres Y les mandó a reconstruir el templo, la casa de Dios Porque para aquel momento el templo estaba en ruinas Porque las personas no buscaban a Dios Pero sabemos nosotros de que es necesario buscar en todo tiempo a nuestro Dios Los hombres del rey Josías se reunieron para comenzar el trabajo de reconstruir el templo Mientras trabajaban en el templo, el sacerdote Ilcias encontró el libro de la ley de Dios Y lo hizo llegar al rey Josías para que él lo leyera Josías pudo conocer lo que decía en la ley de Dios Pero su corazón se entristeció en gran manera al notar que nadie estaba obedeciendo la ley que Dios había dejado Así que el rey Josías fue a la casa de Dios y juntó a toda la gente y les leyó lo que decía la ley de Dios Y les dijo, vamos a obedecer la ley de Dios con todo nuestro corazón Con esta historia aprendemos que así como Josías debemos leer la Biblia y obedecer lo que en ella dice Además recordemos que nosotros estamos esperando a alguien que venga por nosotros A nuestro amado Jesucristo Así que como dice en su palabra en Isaías 55.6 Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Así que vamos a estar orando Para que Dios nos esté ayudando a seguir buscando de su palabra Y a seguir siguiendo los pasos que hemos hablado Dios mío te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos has dado en este año de mañana Te agradecemos por tus bondades Señor Pero te agradecemos por esa hermosa palabra que nos das Y que nos permite Señor Que podamos leer y disfrutar cada día Gracias Señor porque nos has dejado pasos para seguir Pasos para ir Padre bendito contigo al cielo Te damos gracias Señor Gracias Padre bendito En nombre de Jesús Nuestro Redentor Revelame Dios con majestad Ven sobre mí Ven sobre mí Que tu presencia En nombre de Dios Ven sobre mí Ven sobre mí Que bonita enseñanza que acabamos de escuchar en esta mañana Pero niños Vamos con Mi tesoro creativo Para esta manualidad tomaremos la cartulina roja y el molde Voltearemos la hoja y pondremos colbón en todos los bordes Después de haberlo pegado Recortamos Debemos tener cuidado de no perder la forma del molde al cortar Esto es muy importante Luego empezaremos a doblar según el molde nos indique Luego tomaremos una hoja de papel Puede ser blanca o del color que tengas en casa preferiblemente claro porque escribiremos sobre ella La doblaremos en cuatro partes iguales Y luego recortaremos Tomaremos uno de los pedazos Los doblamos por la mitad a lo largo Doblamos en tres pedazos Y recortamos En estos tres pedacitos que acabamos de doblar Vamos a escribir las cualidades que tenía el rey Josías Obediente, constante, temeroso de Dios y serviciano Tomaremos los cuatro cuadritos Y los pegaremos En la cara Y luego decoraremos Tú puedes decorarlo como tú quieras Por último cortamos las líneas en corazones En el otro pedacito de hoja escribiremos el versículo de hoy Buscad a Dios mientras puede ser ya Doblamos el versículo Y guardaremos nuestro versículo en la cara Hacemos confeti Y así era el corazón de nuestro rey Josías Que el nuestro sea así también Vamos a decir revolución por siempre Proclamemos que vivimos por él Es tiempo de buscarte a ti Es una revolución Es una revolución Al mundo queremos decir Jesús es salvación Y la solución Y todo el que crea Será salvo en ti Será salvo en ti Creo en ti Vamos a cantar Vamos a gritar En todo lugar Cristo viene ya Vamos a decir Revolución por siempre Proclamemos que vivimos por él Cantamos 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 El reina Cantamos Cantamos El reina El reina El reina Vamos a cantar Vamos a gritar En todo lugar Cristo viene ya Vamos a decir Revolución por siempre Proclamemos que vivimos por él Vamos a cantar Vamos a gritar En todo lugar Cristo viene ya Vamos a decir Revolución por siempre Proclamemos que vivimos por él Niños, ahora es el turno de ustedes Exploten su creatividad Mi tesoro creativo con Esther Les quedó muy hermosa La foto la estaremos pasando Al final del programa Ahora se tomarán la foto Con la manualidad que hicimos en esta mañana Donde luego la estarán subiendo a Facebook Bueno niños, exploten su creatividad Cantamos 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 El reina El reina El reina Vamos a cantar Vamos a gritar En el hogar Enseñame papá Mi gran tesoro aquí Mi gran tesoro aquí Mi gran tesoro aquí Es mi familia Y lo quiero compartir Quiero decir Mi gran tesoro aquí Mi gran tesoro aquí Tengo un amor Gracias Señor Contento Que mi Dios los bendiga y los guarde Recuerden Seguimos orando por cada uno de ustedes Los amamos en el amor de Cristo Mi gran tesoro Corazón Por amor a Jesús Siempre haré lo mejor, obedecer en el hogar Enséñame papá, yo siempre oraré Y amar a los demás, enséñame mamá Mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí Es mi familia y lo quiero compartir Quiero decir, mi gran tesoro aquí ¡Los bendiga! ¡Chau mis amiguitos! Dios les bendiga, nos esperamos ¡Amén! Dios les bendiga Dios les bendiga ¡Adiós! Bueno amiguitos, ¡chao! Que Dios les bendiga en el amor de Cristo ¡Chao amiguitos! ¡Dios les bendiga! ¡Adiós! ¡Adiós, mi amiguita! Así que niños Queremos invitarlos todos los domingos a las 9 de la mañana al programa ¡Mi especial tesoro! Mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí Tengo un amor, gracias Señor, contento está mi corazón Mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí Es mi familia, es mi familia, hoy lo quiero compartir Quiero decir, mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí Tengo un amor, gracias Señor, contento está mi corazón Mis manos alzare, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas Muy, muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas, lanzaré a Jesús Mi salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.